Ay, la Tana Lili, la Tana Lili, me han traído un regalo acá, con Pietro Yalo, me han traído un regalo de algo que tenía en el recuerdo. Tengo que pedirle de nuevo la selladora Evangelina. Me trae la selladora que tuve que romper un plástico acá, porque claro, está lleno de saludos del Día del Periodista de otros años. Acá tengo uno del 2019, tenía esta deuda contigo. Esta es la mujer de Benito Aldazaba, Mirta. Mirá vos. Cartas que tengo acá, por el Día del Periodista, cartas separadas con otra, esta mirá le puse, claro, yo voy guardando y voy guardando si quieren, les digo a los que están escuchando por APA que estoy sacando cartas impresionantes que me han enviado por el Día del Periodista en otros tiempos. Esta es de 2018 y bueno, después lo tengo acá mezclado con otras cosas, la invitación que nos diseñó Mache González para cuando inauguramos acá en Opiñón, que era el hecho de que habíamos venido acá y que habíamos puesto Lili 2015 como si fuera una campaña electoral y la gente pensó, ah, se presenta. El hecho es que no es lo mismo si no estás sábado 13 de junio, desde las 9 de la mañana en Linear 71 fue el día que hicimos el primer programa acá. El 13 de junio, mirá. El 13 de junio, mirá. ¿Y qué es? Hoy es 8, pero hoy cumplimos un aniversario, aparte, después del Día del Periodista, no lo puedo creer. Mirá vos. Después lo tengo mezclado con una memoria del año 2000 de la Cooperativa Eléctrica, del 1943 al 2000, hicieron la historia acá. No sé, pero la revista esta no la editamos nosotros, la hizo otra persona. Todo esto me hace acordar a Chocho Rodríguez. No te mandé las fotos, Tadeo, de la prensa con el copiativo que me regaló Chocho Rodríguez, que después vamos a hablar un poquito de él. Fue en algún aniversario de La Opiñón, porque era fanático de La Opiñón. Y esto es un cuaderno de una maestra ejemplar, que se llamaba María Elina Aguilar, alias la prima de mi mamá. Forrado como se forraban correctamente. Cuando yo guardé las cosas que ella escribía respecto de lo que era el cumplimiento, digamos, de su tarea como docente, ayer que se anunció la reforma en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, año lectivo 1965. Yo acá tenía seis años, se supone. 27 de octubre, tres días después de mi cumpleaños. Acá dice, sigue la señorita de Aguilar cumpliendo en forma muy correcta con su labor. Estas eran las calificaciones que le hacían a la tía Ela. Así que bueno, todo esto que me han traído de recuerdo, porque el topo anda topeando acá dentro de mis recuerdos. Y dice, ay, mira lo que encontré. Es que siempre me pongo a mirar, perdón. Todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí. ¿Vos viste la cantidad de cosas que hay ahí? Sí, tecnología. Bueno, vos sabés que la gente que viene a alojarse acá a los departamentos de la redacción, hace pocos días vino una mujer que me dice, veníamos muertos, dice, viajando, viajando, viajando. Hicimos una escala acá en San Pedro. Dice, yo venía solo para dormir. Dice, me alojé en el apartamento 3, que es el que yo más uso, que tengo como oficina. Dice, no pude pegar un ojo. Dice, porque encima, dice, veo que tiene todos cuadros que dicen Berardi, dice, y mi abuela tiene de apellido Berardi. No. No, no, sí, sí. Claro, la gente están, los apartamentos de la redacción están todos empapelados con diarios. Entonces, digamos, claro, la gente encuentra ahí noticias insólitas, que se encuentra desde McKinsey al San Pedro Rock. Todo, todo. Bueno, se reentretienen y miran, yo tengo un pequeño museo, por eso lo tengo que mandar a Augusto ahora. Bueno, tengo un pequeño museo que se me está echando a perder. Ahí es el museito. Evangelina, préstame la máquina de sellar porque rompí acá el papel de esto y yo no tengo una máquina de sellar, es cara la máquina de sellar. Ahora lo voy a mandar a Augusto a preguntar, a hacer los mandados, porque tengo que proteger todo mi museo que tengo acá, que el topo lo está mirando, como lo miran todos los turistas que vienen. Como todo topo, ¿viste? Les digo a los prestadores, si alguno tiene turistas y quieren que puedan ver el museo de la opinión, nos tienen que avisar y está Leticia, que es como una guía turística, le puedo dar una llave y pueden ver todo lo que hay acá. Ahora cuando lo termine, porque estoy acá, meta recomponer. Sí, topo. No, 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 a mí lo que me llamará mucho la atención son los precios de la época. Ah, topo. Dice, ponele, auto cero kilómetro, ocho mil pesos, ponele. No es nada. Sí, sí, sí. ¿A dónde hemos llegado? O sea, aceite, un peso. Es muy impresionante. 50 centavos. Yo sé que la única manera que yo encontré de mostrar nuestro archivo es esta que tenemos acá dentro del estudio, de que estén todas las tapas pegadas, porque es imposible contar, o sea, digamos, recurrir solo a la memoria. Eso sí. Bueno, el otro día... Si alguna compañía aseguradora le quiere poner precio a todo esto, por favor. El otro día me puse a buscar, te comentaba, nacimientos. Ah, claro. Pero bueno, no lo encontré porque me dijiste que... Claro, en un momento vino toda esta onda de que no se podían publicar nacimientos, porque si la madre era soltera, si la madre era casada, que es la identidad de los chicos, qué sé yo. Pero es lindo buscar y ver. Y bueno, muchos chicos vienen a buscarse, o sea, porque hasta el año más o menos 2000, 2000, sí, hasta el 2000, podíamos acceder a los datos del registro civil y de la parroquia. También se publicaban los bautismos. Los bautismos. Y entonces la gente tiene de recuerdo esas fotos que yo publico en Refundar San Pedro. Hoy, por ejemplo, en Refundar San Pedro tenemos las fotos del día que Laurino lanzó el festival de música country en el patio de la radio. Y se ve la palta gigante. Bueno, dale que nos llegamos. Hay que cambiar neumáticos, muchachas, muchachos, no tienen que salir de la ciudad, no tienen que salir en pleno centro de San Pedro. Frente a la Plaza Belgrano está Neumáticos Ayala, Valcarce 140. Atiende por WhatsApp, Damián, al 3329-330-961. Todas las marcas, todas las medidas y muchos planes con tarjetas para pagar allí en Neumáticos Ayala. Ya les cuento qué es lo que dice el juez de paz de Rita Leguizamor y Martín Rivas. Una cosa insólita. Dice Elías, es para hacer un reclamo para la Copser, que reparen la iluminación de la esquina. Hace más de dos meses que estamos llamando todos los vecinos y no dan respuestas. Las provincias y Dávila, anotando en la Copser, las provincias y Dávila. Esa semana me contó que le hicieron un presupuesto gigante, que le iban para un barrio, que le tenían que poner los postes de cemento y demás, y lo tiene hecho con palo. Y lo pagó, ¿eh? No, 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 no voy a abundar, dale. ¿Cómo? No, 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 no preguntes nada, dale, dale. Se viene el Día del Padre, 16 de junio, domingo, es el Día del Padre y Casa Bilbao tiene el regalo que tu papá espera. Tiene todo, desde ropa de trabajo, indumentaria gauchesca, camperas súper abrigadas, desde 1956. Y especialmente en el Día del Padre, Casa Bilbao, Pellegrini, 1725. Esto no es una carpintería. ¿Qué pasó ahora? No, no sé. Ah, con el poste de la nube. Esto no es una... Dice Adalberto, de la bajada Náutico, yo solo pondría un cartel señal preventiva con inscripción máxima a 20 kilómetros. El resto es el conductor y su responsabilidad. Baches no hay, visibilidad óptima, solo hace falta responsabilidad y educación vial. Amor por el vos y el prójimo, dice acá Adalberto. No sé si se refiere a la persona que volcó, pero todos vuelcan en el mismo lugar que la mayoría de la gente que iba. Dale, Sandrita. ¿Casa, botas? Estaba viendo, le faltan más carteles. ¿A qué? Y andaba en el auto el otro día y no encuentro... ¿No encontró las calles, mi amor? No. Bueno, ayer los chicos de Gobernador Castro hicieron un programa junto con la escuela porque tampoco tienen nombre de las calles allá. Y yo digo, no le habrán puesto Flaco Pasoni, por ejemplo, en la calle. ¿Por qué no le empezamos a poner nombres nosotros? ¿Por qué no te pones una calle con tu nombre, Topo? Mientras que esperamos que pongan las que van. ¿Y los números? ¿Y los números? Todas las cuestiones oficiales de la localidad de Gobernador Castro es calle tal sin número. Claro, para que no nos llegue, eso es para que no nos lleguen las intimaciones. Los ponemos para despistarnos, o sea, no pagamos nada y claro, que no nos llegue una carta de documento. Dale, Sandrita. Casa Bota ya lo dijimos, pero yo te voy a pasar el teléfono 426-432 porque esta es la semana de las aberturas de aluminio. Dice Marta, buenos días, buen sábado nublado, pero el sol siempre está. Y acá dice, caminando ayer por el paseo público, la vegetación cololo ocre hermoso. Pero hoy vamos a hablar de eso también. Esta semana publicamos una nota sobre CODEFAR. ¿Se acuerdan de CODEFAR? Claro, le dije CODEFAR acá adentro y me miraron todo con una cara como diciendo, ¿qué está hablando esta mujer? ¿De qué está hablando esta mujer? CODEFAR, CODEFAR. ¿Qué vendría a ser CODEFAR? ¿Alguien se acuerda de CODEFAR? Quinta Fresca tiene una súper, súper promo. Aprovechá y como Quinta Fresca y ahorrá. Escuchá, trae un kilo de calabaza, un medio kilo de zanahoria, dos kilos de papas, medio de limones, tres rúculas, dos espinacas, una planta de lechuga. ¿Escuchás, no? Sí. Un kilo de manzana, uno de banana, uno de mandarinas criollas, un kilo de naranjas de ombligo, tres peras y media docena de huevos. ¿Sabés cuánto pagás todo eso? 8.900 pesos. Y si pagás con cuenta DNI, tenés el descuento de cuenta DNI. Con tu compra participás de dos sorteos de 30.000 y 15.000 pesos, Salta y Ruiz Moreno. Ya que dijiste cuenta DNI, me saltó la chispa. Esteban me mandó anoche el mensaje de que Alcar hoy tiene todo con cuenta DNI, que tiene todo listo para el Día del Padre, que tiene... ¡Ay! ¿Quién vino acá? Dije Alcar y apareció Daniela. ¿Qué querés, que te compre una remera? Ay, mi amor, llegó Daniela. No tiene frío esa nena. La pescó la cámara, la pescó la cámara de Tadeo. Sí. Ya quedó grabada en la cámara. Ojo, mirá que... ¡Ay, qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Bueno, ¿qué estás diciendo? Me mezclás todo. Me estabas diciendo de Alcar. No, porque tenés que estar atenta. Entonces yo te dije lo de Alcar. 30% de ahorro con tarjetas del Banco Provincia y tenés el plan cuota simple. 12 cuotas en creaciones Alcar. Porque ahí está el regalo del Día del Padre, chiquitos y chiquitas. Hay que confundirla. Ahora, ¿sabés qué? Se la voy a hacer de otra manera. La paso para otro lado y se terminó. ¿Se la hago? ¿Se la hago? Sí, se la hago. ¿Te parece? A mí me va a volver Black. No, no te veo. Black, Black. Ay, no. Esa, esa, no. Hola, Luisito. Hola, Luisito. Me dice buen día, me dice Luisito. Luisito es muy conocido acá en este programa. Hola, Luisito. ¿Tenés algún dato para pasarme, Luisito? Luisito. Black, Black. No, no, no. Este es un nombre que yo le puse. No, no, no. Pero hay mucha gente. Mucha gente sabe que yo le puse un nombre a la vérgola. Black to Blackland. I'm ready to get back to Blackland. Black to Blackland. Que no diga más nada. Mi amigo ese quien me dice pará, Tana, pará, Tana. O nada más. Que después andás deprimida, pará, Tana. Claro, es un día de la semana que yo tengo un programa de radio solamente, chicos. Y después tengo todas las... Y bueno, tenemos que... Marcello dice, buongiorno, señora Lili. Y Sandra me dice, buen día, leí a Sandra y equipo. Ya te vi, ya te vi, ya vamos, ya vamos. Free Ducar es el frigorífico San Pedrino, al por mayor controlado por Cenasa. Si vos tenés un negocio y querés vender Free Ducar, ¿qué tenés que hacer? Llamar 424 038. Ah, y me dice Lilita acá la señora, Nancy. Dice Lilita, esperando tu programa. Yo quisiera ser Lilita Carrió, que tiene una casa de modas ahora. Mi compañía de los sábados. Yo trabajando. Feliz día del periodista. Muchas bendiciones para todo el equipo. Bueno, no voy a poder leer todos los mensajes. Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos está en Ayacucho 645. Tú prepaga. Está impagable. Cámbiate ya a la Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos. Mayores beneficios fuera del plan médico obligatorio. A mí me dicen topadora por el topo o me dicen topadora. Acá me dice uno que me está saludando por el día del periodista. Dice Jorge, fue el día topadora. Me dice, pues es por el topo, porque ando con el topo. Exacto, debe ser por eso. Y nos vamos a carnicería el pampa. Si estás preparando el asadito para el día del padre, bueno, pónganse de acuerdo. ¿Cuántos somos? Nos vamos a Pellegrini 2615. Compramos chorizos, achuras, toda la mejor carne. Y pagamos con cuenta DNI porque los sábados tenés 35% de ahorro. Bueno, puede ser que no sean solo consultorios, chichillos y al azar. Esto que inauguraron ayer porque la gente está diciendo que le están dando turnos para salud mental para dentro de dos meses. No se puede esperar dos meses para gente que está con problemas y que necesita asistencia. Así que ahí hay que poner la plata. Hidráulica Vicia tiene soluciones integrales en sistemas hidráulicos. Trabajan en su taller de torne 1560 y atienden por WhatsApp. WhatsApp 3329-510732. Claro, ahí te manda saludos tu profesora Emilia, la de costura del CEFCO 401, que te bordaste la remera. Estalla mi grupo de técnicas de diseño de indumentaria. Estalla. Hasta han compartido la foto de nosotras dos y demás porque... ¿De nosotras dos? ¿De vos y yo? Sí. ¿En dónde? Sí, porque vieron en la publicación del adelanto del programa y bueno... Ayer, mirá, me pasó una cosa terrible. Lo último que cuento antes de irme a la nota. Puse una foto mía para poner gracias por el Día del Periodista y claro, la vio gente que yo hace 45 años que no veo. Y no te reconocían. ¿Viste? ¿Te pasa eso? Que vos pensás que la estás compartiendo... Tengan cuidado cuando comparten cosas en las redes si no saben, como yo, que soy la nona. Porque, viste, qué sé yo, un tipo que conociste hace 40 años atrás... No, no querés que te vea. Claro. Y te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? 40 años hace que pasó. Y digo, ¿por qué la publiqué a la foto? ¿Con qué necesidad? Porque cuando te saluda, te sale la foto del otro tipo del otro lado. Y está bien. No, está hecho mierda, igual que yo. Ah, bueno. Entonces no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Yo me quería quedar con la ilusión de que era el mismo tipo que yo había conocido. Ah, a vos te queda en la memoria de eso. Estaba buen mozo. Tengan cuidado, las señoras grandes, cuando comparten la foto actual, porque es más lindo quedarse con la ilusión que con la realidad. O sea, ¿para qué te vas a acordar de ese novio que tuviste? Que si yo lo ves ahora todo panzón, todo... Claro. Le faltan tres, cuatro dientes, no tiene el comedor en orden. No, una cosa terrible. Pasa, pasa. Avícola Don Eduardo es el mejor lugar donde encontrarás... Escuchá esto. Hasta lechón relleno. ¿Dónde? Lechón relleno. Avícola Don Eduardo. ¿Cocido? ¿Eh? ¿Cocido? Como la porqueta. Pero claro, una... Sí, lechón relleno es la especial... Pero se te dice porqueta eso. Ah, es una porqueta. La porqueta. ¿Asado? ¿Lechón relleno asado? Sí, sí, sí. Es la porqueta. Avícola Don Eduardo. Decíle a la avícola Don Eduardo. ¿Quién es la de la avícola Don Eduardo? En la acera 620 están... Avícola Don Eduardo. ¿Cómo se llama? La señora, el señor. ¿Qué atiende? Ay, no me acuerdo. Hilda, me parece. Hilda, escúchame. Vos ponele que tenés la porqueta. Sí. Porque es el lechón arrollado asado. Y eso es un manjar. Pero un manjar, un manjar. Es un manjar. Hay un pueblo que exclusivamente se inventó la porqueta. Sí, es un manjar. Yo sé que tiene un nombre así medio... Pero se llama la porqueta. Exacto. Sí. No suena muy bien. Estoy haciendo una gran... Mi batalla cultural por el italiano en San Pedro va a terminar nunca. Menos mal que yo no voy a aprender el idioma. Bueno, compren la porqueta ahí, en lo de Hilda. La acera 620-421-651 para hacer tu pedido. O por WhatsApp también, ¿eh? 560-942-Avícola Don Eduardo. Ah, con vos, Alicia. Un optimismo de la San... O sea, con este programa. Claro, ella debe escuchar siempre este programa, dice Alicia. Es que lamentable. Pobre doctora. San Pedro funciona como un mundo aparte. Corporación, corrupción, clientelismo político. Bueno, Messi, es medio un resumen de lo que pasa. Che, mucha corrupción. El año pasado, ahora que estamos mirando los números, ¿eh? Mucha, mucha corrupción. ¿Quién se la llevó? ¿A dónde acá? ¿Quién se la llevó, señores? ¿A dónde? No se va a encontrar nunca quién se la llevó, pero miles, cientos de palos. Decía mil millones de palos. Mil millones de palos, claro. Chávez, ya voy, Rafael, ya voy. Chávez María Estudio Contable tiene dos oficinas. Te atienden en Santa Lucía, en la avenida Ofarra, el 417, y aquí en San Pedro, San Martín, 1300. El celular del contador Matías Chávez es el 1547-3563. Muy bien, Luisito, ¿eh? Por supuesto, CODEFAR, la ONG que defendía el arbolado público. Pablo Guillermo fue un impulsor y defensor de CODEFAR. Ah, muy bien, Luisito, ¿eh? Sí. Muy bien, si tuviera un premio, un árbol de premio, te lo daría. A ver, ¿quién planta el primer árbol después de este programa? Ese es un desafío que hago, ¿eh? Imperio está en 3 de febrero y Aníbal de Antón. Y así, las porciones de lo que vos pidas rinden doble. Delivery al 452113-4293-41. Bueno, voy a tratar de contarles esto de la manera más didáctica posible, ¿sí? Ustedes saben que hay ámbitos en los que uno puede recibir situaciones de maltrato o recriminaciones verbales. O que hay ámbitos que son propios de debate. Por ejemplo, cualquier tipo de legislatura. Usted está en la Cámara de Senadores, está en la Cámara de Diputados, está en el Consejo Deliberante. Y usted sabe que es un ámbito propio del debate, sea en sesiones públicas o sea en las comisiones que también son públicas. Vieron que hace unas semanas nosotros publicamos una nota que se llamaba Trifulca en el Consejo. Rivas fue, o sea, anticipamos que Rivas, el concejal Martín Rivas podía ser acusado de violencia en el Consejo por las concejales Candelaria Cuscuela y Rita Leguizamón. Entonces, obviamente, cuando me lo vinieron a contar acá digo, pero como, no lo podía creer. Digo, no, es una pavada. Fuimos a la sesión, bueno, finalmente no pasó nada. Y dijimos, bueno, la verdad es que primó la sensatez de que no se puede estar utilizando ni a la justicia, ni al juzgado de paz, ni a la comisaría de la mujer, ni todo, para este tipo de situaciones que son propias del debate. Bueno, esto no te da derecho a insultar y sea quien sean los protagonistas, cabe la reflexión de si es algo que pueda estar pasando, sobre todo porque Candelaria Cuscuela no denunció y sí denunció Rita Leguizamón en la Comisaría de la Mujer a Martín Rivas, al concejal Martín Rivas. Y el juez de paz, escuchen esto porque esto es lo más insólito, dictó una orden para que evite perturbarla. Y cualquiera que la conoce, Rita Leguizamón, se perturba, o sea, pestañece, se perturba. O sea, más o menos como, qué sé yo, si yo dijese, no sé, cualquiera de las cosas que pasan acá a diario. Yo digo, ¿cómo van a utilizar una herramienta sagrada, como es la defensa de los derechos de la mujer, para hacer todo esto? Porque, ¿qué pasa con esto? Se bastardea tanto que fíjense que acá disolvemos la Secretaría de Género, esto, lo otro y demás, porque estamos hartos de la gente que ha hecho de esto una bandera partidaria y no la verdadera defensa de los derechos de la mujer. Bueno, hasta el juez de paz se tuvo que expedir el doctor José Maquia para que Rivas no la perturbe a Rita Leguizamón. Quien está en línea es Martín Rivas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Hola, Lili, ¿cómo estás? Buen día. Bien, yo lamento tener que llamarte por esto, porque la verdad es que no compartimos ni un mate nosotros. Totalmente. Es una locura, una lástima que estemos dedicando el tiempo a esto. ¿Qué le dijiste? O sea, ¿tenés que cuidarte ahora? O sea, lo que vos no le podés decir, lo tengo que decir yo. No, no, la verdad es que yo voy a seguir totalmente en los mismos canales y tonos que llevo estos seis meses trabajando en el Consejo Deliberante. Yo nunca agredí, insulté, ni agrediría ni insultaría a una mujer o a un concejal en el Consejo Deliberante, ni fuera del Consejo Deliberante. Por lo cual, esta falsa denuncia, todas las operaciones que vengo recibiendo en estos seis meses, en donde me mandan sindicatos a agredirme y a insultarme en la sesión del 29 de diciembre, con los mayores contribuyentes, ya arrancamos con operaciones, esperando mi reacción, seguramente. Pasa lo mismo en reuniones de comisión cuando tratamos, por ejemplo, el tema de idioma. Para Martín, te hago una pregunta. Después que pasó esto, que vos no podés decir, por ahí lo voy a tener que decir yo, que vos dijiste, como todos los chorros del movimiento Evita, que por lo menos esto es lo que relata la denuncia. ¿Fuiste y le dijiste, ché, disculpame, está recaliente o no? No, lo digo públicamente. Se victimizan, como todos los chorros quineristas, como todos los chorros del movimiento Evita, que están siendo investigados en este momento, y que la justicia determinará la cantidad de los alimentos y ese dinero. Está bien, pero no todos los quineristas serán chorros, ni todos los del movimiento Evita serán chorros. No, sin dudas. Alguna gente convencida debe haber de la causa. Bien. Bueno, por lo pronto, lo que te preguntaba yo es, en algún momento dijiste, mirá, disculpa si te levanté la voz, pero contá qué fue lo que desencadenó esto, porque había gente ahí esperando en el Consejo con la factura de la luz, y dijeron, anda, que te la pague mi ley. Así fue. Claro. Mientras te enumeraba las operaciones, la que desencadena todo esto es el maltrato hacia una chica de parte del bloque de Unión por la Patria y de Rita Ledizamón, puntualmente, donde va a decir que le resuelvan un tema primero a la Secretaría correspondiente, a la de Desarrollo por la Comunidad, después la mandan al Consejo Deliberante, la reciben ellos, y la mandan a mi bloque, riéndose, maltratándola, que te lo resuelva el concejal, que es amigo de Esper y que trabaja con mi ley. Y eso, la verdad, que yo no estoy dispuesto a permitirlo, son límites y maltratos y manoseos que no los voy a permitir. Ahí es donde yo les reclamo que no lo hagan más, que si tienen que dirigir gente a mi bloque, los acompañen y me los presenten, yo recibo a todo el mundo. Pero nunca hubo ni siquiera gritos. Mirá que soy vemente para hablar, que me conocen, sabe. Y ellas a vos te pidieron disculpas por haber hecho eso, haber refaltado el respeto a una mujer, diciéndole, anda, que te la pague mi ley o Martín Rivas. No, no, que iban a pedir disculpas. No, te pregunto porque me parece que es una cuestión civilizada, cuando uno se va de mambo, pedirle disculpas al otro. Totalmente. ¿Eso no existe? No, no existe, no existe. Hay un convencimiento, y no me quiero victimizar, pero la realidad es la realidad. Hay un convencimiento de que tienen que atacarme a mí, de que tienen que operarme, que en realidad me hacen sentir importante. Tanto le molesta los 34 proyectos que presenta un concejal principiante, como puedo ser yo, en seis meses. O sea, ellos están convencidos de que el rival y al que tienen que vencer soy yo. Bueno, entonces eso los lleva a cometer estas barbaridades, a banalizar. Lo que más me molesta de todo esto realmente, ya que es incómodo, me tiraron panfletos cobardes, acusándome de barbaridades. Pero esos panfletos te salen. Seguramente, y eso de alguna manera incomoda, mi familia está recontra, firme, me acompañan en esto que elijo yo, que es participar en política partidaria para tratar de generar herramientas, para mejorar la realidad de San Pedro. De todo eso, lo que más me molesta, créeme, es la banalización de la violencia, y sobre todo de la violencia del género. Porque por una discusión que ni siquiera, te digo, fue discusión en la sala de comisiones. Dije, te banalizás como todos los chorros del movimiento Evita, en un tono como el que te estoy hablando ahora. Y soy de levantar la voz, y soy vehemente para hablar. Pero en este caso, ni siquiera. Entonces, eso se va a hacer y a mover todo esto es una locura. ¿Y el resto de los concejales qué hace con esto? ¿Se divierte? Sí, algunos se divierten, otros se incomodan, otros aposan. Hay una cuestión de usos y costumbres en el Consejo Liderante, que yo lo planteo desde el día uno, que buscan como una especie de convivencia basada en el no trabajo, basada en aceptar alguna norma interna. Entonces, obvio que cuando llega alguien que no acepta, yo te lo dije un poco en chiste, un poco en serio, cada vez que hablamos con respecto a si me voy a volver casta o no, si acepto ser corporación, no lo voy a aceptar. Y no me van a frenar estas operaciones. Y esto se lo digo a quien esté detrás de Rita Leguizamón, sea el Intendente Salazar, Omar, sea Alfredo Carrasco, sea quien sea que opera esto, no me van a frenar. Y se lo digo también a los votantes. Pero perdóname, ahí sí veo como una cosa de subestimación. ¿Vos no la creés a Rita capaz de hacer esto? ¿Pensás que tiene que estar Salazar o Carrasco atrás? Porque realmente es una persona que maltrata mucho, y sobre todo maltrata mucho a las mujeres, Rita. Sí, no es que no la crea capaz, porque yo creo que acá hay una estrategia política detrás de todo esto. Ah, vos decís que te están haciendo toda una operación utilizando a Rita, ¿no? Porque Rita maltrata mucho a las mujeres. A mí me ha pasado con periodistas que he enviado al Consejo Deliberante, que las ha humillado, y le he pedido, por favor, pedirle disculpas a esta persona. Es una persona muy violenta, Rita. Totalmente, con violencia pasiva y no pasiva. Y el puntapié de toda esta operación, esta última a la que estamos hablando, es el maltrato hacia esta chica, que no la quiero nombrar, pero que tranquilamente puede testificar. Entonces, ¿cómo voy a permitir que dentro del Consejo Deliberante... ¿Y te citó el juez de... Perdóname, ¿te citó el juez de Paz para ver cómo era la cosa, o no? No, no, no me citó para nada. Me llaman, salía la mujer, yo estaba en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, que vaya a retirar un escrito, lo fui a retirar, y automáticamente le contestó, y con mi abogado, con Pablo Abrón, y lo denuncio, me obliga al juez Maquia a denunciarlo en la Fiscalía y en el Consejo de la Magistratura. O sea, que esto ahora termina que vos lo denunciás a Maquia y que el Consejo de la Magistratura va a tener que intervenir, es un dispendio de recursos. Totalmente. En lugar de resolver los temas de los vecinos, estamos mandándonos cartas y denuncias entre nosotros cuando no hubo dicho que lo ameritara, ¿no? Ni lo va a haber de nunca. Bueno, yo lamento poder poner solamente una voz, porque la concejal Guizamor no acepta salir en este programa ni atiende mis llamados, pero quería poner en caja esta situación. ¿Y qué se supone que vos no podés hacer ahora? Lo que te restringió Maquia. Si es por el juez Maquia, no sé, tengo que ponerme un cierre en la boca. Pero pará, ¿en qué ámbito? O sea, vos no te podrías acercar en qué ámbito. O sea, porque en el Consejo Deliberante, o sea, vos te dirigió el pueblo igual que a Ritali Guizamor. Totalmente. Por eso es totalmente traído de los pelos lo que expresa el juez Maquia y por eso me obliga a denunciarlo por mal cumplimiento de sus funciones. Porque no puede él intervenir en el departamento legislativo de esta manera. No, no, claramente. O sea, no entiendo por qué toma una medida restrictiva cuando algo sucedió en un ámbito público. O sea, aparte en presencia de otros concejales del mismo rango. Totalmente. De todas las fuerzas políticas. Increíble. Bueno, por ahí a lo mejor el juez Maquia acepta hablar con nosotros y nos explica, digamos, cómo es el mecanismo de entrometerse en una cuestión. O sea, reitero, esto no tiene que ver con alguien que fue y se peleó adentro de una casa o en un lugar donde alguien estaba desprotegido o abusó de su poder. Estamos hablando de dos personas con el mismo rango, la misma jerarquía de distintos géneros. Totalmente. Totalmente. Es donde las cuestiones de género, cuando estamos sesionando, quedan de lado. Somos concejales. O sea, si eso se lo digo al concejal Blaini, ¿no? Le digo, no sé, dejaste fundido el Club Pescadores, sos un desastre, ¿no? Ponele. ¿Y de qué me acusa? ¿De heterosexual violento? No, no entiendo. Bueno, eso ya sería una ocurrencia. Eso ya sería una ocurrencia. Pero por eso digo que banalizan totalmente el kit de la cuestión, la violencia. Ahora, que mi familia es víctima de violencia, nunca me embandré con eso. Igual acá hay una cosa que le dice el juez Maquia a Rita Leguizamón, que dice, que Rita Leguizamón pueda desarrollar su labor legislativa de forma correcta y libre de toda intimidación. O sea, que le diría el juez Maquia, trabaje, Leguizamón. Sí, pero hace mucho tiempo que el concejal. O sea, no conozco una sola acción desde el Consejo Deliberante, valiosa por parte de la concejal. Bueno, ahora me va a denunciar a mí por el tiramiento, pero realmente es una cosa increíble. Bueno, Martín, algo más que quieras decir para explicar este tema. No, yo creo que se explica solo, se va a derimir en la justicia, darle tranquilidad, porque, mirá, en este rato, desde que se publicó la nota, hasta ahora tengo decenas de llamados, de mensajes, apoyando, horrorizándose. Si bien es algo que ya viene sustituyendo, hoy con la publicación de la nota de ustedes, como que toma visibilidad. Y darle la tranquilidad de que no me van a frenar a los votantes, a los vecinos, pero voy a seguir representándolos de la misma manera. Y no voy a ser parte de esa corporación que es el Consejo Deliberante, donde pretenden convivir dándole la espalda a los vecinos, a los reglamentos. No me interesa ser parte. Bueno, puede ser, porque vos sabés la cantidad de concejales que yo escuché como vos, que dijeron yo no voy a ser parte, y después cuando tuvieron que levantar la mano forman parte. Me lo decís saber en cada nota. Sí, yo por la duda, claro. Y está buenísimo, porque en realidad parecería que es un desafío. Para mí es algo natural, pero parecería como que la política sanpedrina es un desafío eso, ¿no? No castatizarse, no volvete parte de la casta. Así que en eso, lo repito y queda en archivo cada vez que hablamos, tengo la total convicción de lo que estamos haciendo desde la legislatura, desde el trabajo legislativo, estos 34 proyectos presentados en meses. No frenar, no me van a amedrentar con patoteros del sindicato de los municipales como en el tema de IOMA, con falsas denuncias, con panfleteos cobardes, sin firma y mentirosos. Y bueno, la verdad es que te están poniendo, te ponen en la vidriera todo el tiempo. Me levantan el precio, que es lo que se arma las estrategias políticas de esta gente. La verdad no lo sé. Gracias Martín por atendernos, ¿eh? No, a vos Rita, un abrazo. Saludos a todos. Es buenísimo. Quedó para la posteridad. ¿Ya cortó? ¿Eh? ¿Ya cortaste Martín? ¿Qué pasó, qué pasó? Me dijiste, no, a vos Rita, muchas gracias. A vos, a Lili, se me chispó, tío. A Rita también le mando un saludo y que me atienda el teléfono y que ve su versión. Claro, decir que me atienda el teléfono. Mirá, te voy a decir que le estoy preguntando a Rita y te puedo mostrar, puedo mostrar las capturas de pantalla de cantidad de veces que le pregunté a ella, a sus allegados y a todos, ¿por qué no presentó los planos, no tiene la aprobación para la construcción del galpón del movimiento Evita que están haciendo en calle Aulí? Que vale una millonada, no tiene cartel de obra, está conectada, enganchada a la luz y todo demás y no me contesta. Y yo digo, una concejal puede estar enganchada a la luz, ¿se acuerdan que echaron a una porque está enganchada a la luz? Sí. Pero bueno, viste, se ha preocupado de no dejar huella y no quiere contestar, no quiere responder, pero ese lugar que está ahí en plena construcción es mucha guita y me parece que merece una explicación. Nosotros estamos investigando y vamos a seguir haciéndolo porque es parte de nuestro trabajo la relación con la constructora Alfa de las organizaciones sociales en general, la relación de los familiares con los planes sociales de su marido, Isaac Cordobel, que lo nombro, que es el que se esconde detrás de las polleras de Ávita Leisamón y que obstante se ven. Por lo cual, y cuando tengamos las pruebas vamos a ir a la justicia. Y eso se lo digo en la cara y muestro las cartas. Entonces, que todo eso que estamos viendo y que lleva un tiempo de investigación, de juntar pruebas, no se ha respondido por una concejal en funciones, es realmente grave, para mí es grave. Y que la respuesta sea cuando uno les dice que se victimizan igual que los chorros de Pérsico, de Bebiloni, de Grabois, que para mí realmente son nefastos porque desvirtúan, así como estas denuncias desvirtúan la violencia, los hechos graves de violencia que sufre nuestra sociedad, la corrupción en las organizaciones sociales desvirtúan a los buenos trabajadores sociales, a los que tienen buenos objetivos. Yo quiero dejar esto en claro. Para mí, no coincido con lo que estás diciendo, para mí, no todos son iguales. No, no. Por eso te digo. Hay grado de chorro, digamos. Hay distinto grado de chorro en muchas de las organizaciones. Pero, no comparto esta idea de que son todos chorros. No. Hay un montón de gente que trabaja en sí y un montón de gente que se la roba. Totalmente. Ahora, los chorros destruyen el trabajo de los que realmente, creen, eso es lo que te estaba tratando de decir. destruyen el trabajo de los que realmente creen en el trabajo social. Y a los que te nombro, la justicia los investiga porque tienen un montón de causas por las cuales dar explicaciones. Y en San Pedro, la cordobés y Rita Leguizamón son parte de ellos. Yo seguiré investigando, juntaremos pruebas, iremos a la justicia. Y si la concejal Leguizamón tiene pruebas contrarias o se quiere defender, podrá hacerlo públicamente o ante la justicia. Bien. Acá me está diciendo, Rubén, que uses las palabras correctas porque decir chorro para la justicia no significa nada. Tenga el coraje de tratar a usted que cree que es ladrón y de ladrón no de chorro porque cuando se pone frente a un juez le preguntan. Bueno, está bien, después veremos qué terminología se utiliza. Yo por lo pronto le digo gracias por haberme atendido. Si quiere me dice gracias Lili. Lili, muchas gracias. Saludos a todos ahí en el estudio de Singalera. Hacerte hasta el medio. Chao, hasta luego. Un abrazo. Chao, Jessy, chao, Betty. Claro, gracias Betty. Bueno, la verdad que es una de las cosas más graciosas que me ha pasado en el último tiempo. Quiero cerrar la nota diciendo que todo esto que está pasando acá, Sandra capaz que me pueda ayudar o ustedes que está la yacarés hoy le puedo pedir che, búscame tu celular. Había un sketch o algo así que decía yo no te toco, yo no te molesto, yo no te toco, yo no te molesto. Toco el aire, toco el aire, toco el aire. Carlitos Balá. Carlitos Balá era porque jugábamos a eso en la escuela y molestabas a un compañero y decía toco el aire, yo no te molesto, yo no te molesto, yo no te molesto y le metías la cara entre medio y era algo realmente extraordinario y a mí esto me suena, toco el aire, a vos no te toco. Pero aparte, les quiero decir a todo el resto de los que están ahí que forman parte de la corte de los concejales, ustedes se ríen de estas cosas porque se divierten entre ellos, es como, viste los tipos que se masturban en los bares mirando atrás de este. Claro. Igual. Igual, 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 tienen esa actitud de mirá lo que le hicieron a este, mirá lo que le hicieron a otro, mirá lo arriba, mandale a la gente que le cobre la luz, andá, hace cosas, qué sé yo. Y los tipos están ahí llevándose un palo y medio cada uno mínimo por mes, ahora dicen, no, son 700, sí, en blanco, nada, y no hacen nada, y no hacen nada, nada, o sea, hacen salas velatorias en los centros de salud, se equivocan con los nombres de las calles, escriben consejos deliberante con S, cómo es la cosa, qué sé yo, ahí vi la carta de UPCN, y ponen consejo deliberante con S, y vayan a estudiar. Ah, quería cerrar vos, topo, ¿no? ¿Estás cansado? Pero bueno, repito este tema, hemos llamado muchas veces, y yo también he contactado a la concejal de Guizamón, todos tienen lugar para hablar, incluido el doctor Maquia, pero no sé a qué se refiere con esto de que no la perturbe, ¿cómo sería? Porque uno se puede sentir perturbado, o sea, me mira, me perturba, o sea, ¿cómo van a hacer en el consejo deliberante? ¿Le van a poner una banca de espalda? ¿Se dan cuenta que es un absurdo, una ridiculez, una cosa insólita, y que ahora tenemos que gastar papel, fotocopia, además, ¿se imaginan la cantidad de gente que debe estar esperando una decisión del juzgado de paz? Que está sufriendo de verdad. Está sufriendo de verdad por cosas injustas, por situaciones terribles, ¿se imaginan la cantidad de gente que está esperando? Y resulta que el juez de paz se tiene que dedicar a resolver el problema Rita Leguizamón y a Martín Rivas, que los dos han sido electos por el pueblo, tienen la fuerza de los votos, de la representación para discutir y debatir en el consejo deliberante y uno le hace una joda al otro, anda, que te pague la luz mi ley, pero por favor. Bueno, eso es lo que tenemos acá señores. Sin Galera, desde Liniers 71 en vivo, por APA, Radio San Pedro, 91.5, 91.5. En la pantalla del YouTube, dos amigas sin igual, y Sandra nos reúnen en un show sin rival. Y sí, hoy me voy a dedicar a las canciones. Esto es un show. Sí, sí, impresionante. Che, no nos van a cobrar después por esto, ¿no? No sé, no tengo la más remota idea. Lo único que faltaría. Bueno, ahora en un ratito lo voy a mandar a Augusto a hacer los mandados. Hay que brindar en este show, brindar con todas las bebidas de la aldea Belgrano y Alvear. Qué lindo regalo de la aldea está esperando papá. Por WhatsApp 3329469661. Voy a presentar a Augusto, lo mandé a hacer un mandado, lo mandé, porque necesito meter dentro de mi museo, de mi museo de auriculares, celulares, máquinas de escribir y todo, adentro de una vitrina. Así que lo mandé a hacer los mandados porque hoy tengo que resolver el tema. Vamos a ver a dónde va. Presenta Augusto, mi amor, tesoro, qué haces con Rey Duvini. Hola, Lili, escuchá, no me hiciste la lista. No te hice la lista. Es que lo que pasa es que de ahí yo necesito. De ahí yo necesito. Te está escuchando también. Precio y solución. ¿Qué haces, Rafael? ¿Cómo te va? Hola, Lili, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Este es el Rafael Vuelo, no es Flyman, este es Rafael Rey Duvini. Sí. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cómo anda Sandra, Rafa, todo el equipo? Todos bien, todos bien por acá. Escuchame una cosita. Con Rafa, con mi amigo Rafa. ¿Vos lo conocés a Rafael Flyman? Tiene delay. Bueno, fantástico, fantástico. No escucho bien. No, no tiene, no tiene, no tenés radio. Sí, 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 se había apagado. Ya lo tenemos. Ah, ok. Ahora sí, se había apagado. Bien. Bueno, escúchame, primero Augusto tiene que hacer los deberes. Augusto, ¿ves alguna vitrina en condiciones para el museo de la Lili Velardi acá en el patio? Yo primero quiero saber qué vas a poner en esas vitrinas. ¿Y la cabeza nuestra o algo de valor? Sí, en una va tu cabeza, tu cara, tu foto, en la otra va la de Flyman, en otra va el topo, en otra va Tadeo. Mirá ahí. Ah, 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 ya me la tenés detectada, ya me la tenés detectada. Eso es un mostrador vitrina, a ver. ¿Cuánto mide? Un mostrador vitrina, Lili. Sí, a ver, vendémela, Dubini. Pero, dame las características. Te tenés que hacer una oferta, Lili. Ah, es arremate. Claro, claro. Pero bueno, no, pero pará, pará, no, no, vamos a hacerlo bien. Vos sos el que la vende. Ajá. Vendémela, trabajá de vendedor. A ver, describime la vitrina, dale. Dale, mirá, esto es una vitrina de dos metros de largo, tiene un vidrio templado de un milímetro, si veo de arriba a abajo, es excelente como para una vidriera de productos, de cosas, de antigüedades. Sí. Esto perteneció a una joyería. Ah, mirá. Ah, 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 ¿Ahí que estaban las joyas de Richard y de Mirtha Legrán? Sí, esta era la de Mirtha. Ah, y el asado en Costillo también teníamos acá. Claro, eso no, ahí le estás levantando el precio, dale, a ver, seguime describiendo. Bueno, es de madera, tiene las patas de acero, muy linda, muy, muy linda. Ajá. ¿Y tiene buena vibra? Excelente, excelente, lo mejor tiene la vibra. No, porque dice mi hermana, la que vive en España, dice que tienes que tener cuidado de que las cosas que llevas a tu casa tengan buena vibra. Tiene buena vibra. Claro, pero nosotros ponemos palo santo, prendemos a humedio, no, 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 Qué vendedor, qué vendedor que es. Ay, mirá, tiene para jugar al flipper, ¿qué tenés? Ah, sí, sí, hay unos arcades. ¿Unos qué? Arcades. Arcades se llaman. Eso es lo que voy a hacer yo. Ay, un arcade. ¿Qué sabés vos, Augusto, de arcade? ¿Cómo que no? Si en los cumpleaños, cuando yo era chiquito, no estaban todavía. Ah, ¿y cuánto está dispuesto a pagar por el arcade? A ver si hacemos un paquete de las dos cosas. yo quiero que me hagan, primero me pongo un precio y vamos, vamos regateando. Dale, dale, sí, ponele un precio al arcade. Vamos a ponerle 20 mil pesos. ¿20 mil pesos? Anda. ¿Eh? Anda. ¿Qué? Está reparar, hay que mover una plata, hay que cambiarle, está a reparar esto. Acá la mayoría de las cosas están a reparar. A reparar. Exacto. Bien. Esto es lo que si no es el mueble. Bueno, ¿qué está a reparar, Augusto, decime vos? Me parece, arroyo arranco en 8. 8. Estamos, estamos poco en poco. Están muy lejos. 8 de 20. ¿Yo que tengo que ser el juez o ustedes se arreglan entre ustedes? No, no, nosotros vamos, vamos peleando con el precio. Ay, Marcelo. Escuchamos un buen precio y cerramos. Bien. Vos sabés que, mientras que ustedes hablan... Perdón, no escuché ninguna falta por la vitrina. Y es que esto lo estoy pensando, porque si me decís que fue de una joyería que es de madera, ¿la madera es maciza o es enchapada? Mirá, Lili, que tengo un interesado. No, no, pará, pará. Ya te está presionando. ya me estás presionando. Te está metiendo presión. Mirá que acá, primero que viene la Oseña, no, no hay, no hay mucha vuelta. Es que hay gente ahí que está queriendo la misma vitrina que yo. Hay uno, hay uno, hay uno. No, 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 pará, 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 pará. Pará, ¿cuánto vale eso? No tengo ni idea. Yo tengo un escritorio de algarrobo. Mirá, Lili, mirá, acá me despertaron, yo no te voy a decir quién, pero otra periodista de otra radio. ¡Ah! Hacer una denuncia, hacer una denuncia. ¿Cuánto? Se fue a la mierda. Me faltó 100.000 por cada vitrina. A ver si la puedo mejorar. Pero pará, pará, te equivocaste, periodista no es. Bueno, no sé, no sé. No, periodista no es, si tiene 100.000 pesos en este momento, no es la periodista. Perdonadme. Es una periodista mentirosa. Ah, bueno, bueno, bueno. Le dice, tengo 100.000 pesos, le dice Rey Duvini. Sobre otras cosas no opino. A ver, dejáme ver. No, yo digo, tengo una periodista que me ofertó 100.000 pesos de otra radio, digo, ¿dónde gana? ¿Dónde gana, vamos, 100.000 pesos en este momento? Ay, no sé, tienen muchas pautas, no sé. Qué bárbaro. La pauta, está ensobrada. Está ensobrada. Escucho la propuesta, escucho la propuesta. Estoy ensobrada hoy. Ah, la miércoles. Sí, estoy ensobrada, estoy ensobrada. No, Lili, no me digas. A ver, para, para un cachito. Y yo, no, yo te digo lo que yo me la puedo pagar. A ver, Lili. Porque a mí no me gusta comprometerme algo que yo no. Yo la puedo pagar 60.000 pesos. Mirá, si querés, vamos a hacer así. Vamos, vamos a dividir la interés. Porque yo me quiero comprometer lo que no te voy a poder pagar, vos me decís 100. Ah, Lili. Y yo tengo 60. Acuérdate que nosotros, acuérdate que nosotros, que si no llegás, podés venir a entregar, me vas entregando por semana, y cuando terminás, retirar también. Y escúchame, para, entonces, ¿cuándo cobramos, Sandra, nosotros la jubilación? Vos, el 19, te dije. Sí, y tenemos el Albertongo todavía, el bono. Sí, sí, tenemos bono. Viste que yo tengo el Albertongo de la... Cobramos aguinaldo nosotros. ¿Sigue de 70.000 pesos el Albertongo? Sí, este mes de 70. Ok. ¿Más cuánto? ¿Más el aguinaldo? Sí. Ah, bueno, entonces, para, te puedo pagar 60 hoy, y 20... No, 20 es mucho, ¿por qué le decís 20? Ay, pero yo soy tonta, no sé hacer negocios, Sandra. No le tenés que decir. ¿Cómo es? ¿Cómo tiene que ser el cliente? ¿Duro? No tengo, no tengo, no tengo. No, no puedo mentirle a Rafael, lo conozco de toda la vida. viste, sí. Escúchame, ¿qué tenías para entregarme? ¿Un escritorio? De Algarrobo, sí. Pará, que tiene su historia el escritorio, es el primero que tuvo la opinión semanaria. El primer escritorio de la opinión. No, ¿ahí arriba de ese escritorio? No, ¿cuántas cosas se habrán escrito ahí? Las cosas que se escribieron, Rafael. ¿En serio? Abrís el cajón, y te sale toda la historia de San Pedro. Ahora se lo vendo yo. ¿Sabés qué tengo para mostrarte la historia, Lili? A ver, ¿qué? Tengo la, tengo la máquina de escribir que perteneció, fue la primera máquina de escribir, Sí. De la comisaría. ¿En serio? Sí. ¡Uy! ¡Otra se ha hablado! ¿Quién será el chorro denunciado en esa máquina? ¿Dónde está? Mandalo a Marcelo con la cámara. Ahora te la vamos a ir con Marcelo, te la vamos a mostrar. Sí. Marcelo, si está escuchando, anda a buscar la máquina de escribir de la... ¿Y quién, qué comisario era? Ah, mirá, no sé. A ver, bueno, yo por el... Me la regaló un... un ex policía, no sé ni cómo se llama, pero... entre otras cosas, me la regaló. Y, mira, en cualquier momento se la tenés que devolver porque no tiene ni paratoner la policía. No tiene computadora. No digas muy fuerte. las denuncias que debe haber escrito, que es una Remington. ¿Pero te parece? Sí, es una Remington. No puede ser la primera. Sí, es una Remington, mirá cómo las conozco. Las tengo. Lo que se regala, viste, no se regala, pero yo te la voy a regalar para tu... para tu archivo y de... Ah, y bueno, entonces te llevo 20 el mes que viene, ahora cuando... Ah, ya la otra periodista... Me compré. que vos tenés una oferta mejor. Qué chica fácil. que soy yo. Y la traicionó a la otra periodista. Sí, la traicionamos. sí, ya. No lo sé, Eric, parece falso. Mira, si lo viste, la máquina de sumar. La máquina de sumar. Ay, tiene una máquina de sumar. Mirá la máquina de escribir amarilla. Que es del pro. Es del pro, exacto. Esa máquina dice, Macri, 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 Ay, tenés que hacer un remate con todas estas anécdotas, Rafael, porque me encanta lo que te cuentas. Tenemos varias anécdotas. ¿Sí? ¿Crees que te cuente alguna? ¿Vos te sabés todas las historias de cada cosa que tenés ahí? Sí, la mayoría. La mayoría tengo bastante memoria y tengo algunas cosas que me acuerdo, otras que no. Discúlpame, ¿hoy tenés abierto de la tarde? Hoy estamos abiertos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Hoy a la tarde la gente, vayan, o sea, encima con la humedad que hay, está bárbaro para estar dentro del galpón. No, no, el problema. Nosotros lo ambientamos muy bien, con música, con Palo Santo, con... Pará, y la máquina de coser, ¿La máquina de coser de quién es? Ah, ¿viste? Ay, no me acuerdo de saber quién era, pero... Ay, no será de alma, ¿no? La modista. No sé. No, que te salen trajes de novia de ahí, Sandra. O sea, metés una tela y te sale un traje de novia. Bueno, para las chicas del curso. Ay, cómo me gustan las antigüedades. Ay, me quiero... Mirá, Lili, mire lo que tenemos que hacer mucho que no se consigue. ¿Qué? Son todas las... las velocidades de... De hierro. Sí. ¿Cuánto vale esa? Ay, mirá, eso está en 3.000 pesos cada una. Nada más. Está jodiendo. Está nada más. Ah, yo le pongo... ¿Sabes qué le cuelgo a eso? Las suculentas acá en la redacción. Claro, exacto. Le cuelgo las macetitas con las suculentas que dan divinas sobre la chapa. Ay, esas largas. Ay, sí, por favor. ¿Mada Lupe? 3.000 pesos nada más. Pero 3.000 pesos... No, aumentá, Rafael. Aumentála, aumentála. Aumentála porque 3.000 pesos... Y sí, aumentála porque... Es poco, si hoy pasamos las ofertas de Quinta Fresca y había 2 kilos de banana por esa plata. No, por eso. Mirá lo que tengo acá, mirá lo que tengo acá, que esto vale mucha plata. ¿Qué es? A ver. Esto es un horno al espiedo, pero nuevo. Ay, un espiedo que yo miraba por la vidriera, me encantaba, en la Indiana. Como la Indiana, claro. Como la Indiana. ¿Anda? Sí, sí, es nuevo, nuevo. Mirá, está sin estrenar. No, no, que no lo vea. Tiene paro de pollo hecho. Pará. ¿Quién tiene un espiedo en la casa? ¿O es alguien que puso un negocio y se fundió? No, no, está remodelación del local. Remodelación del local, digamos, un espiedo. ¿Y quién podría comprar un espiedo? Bueno, otro local, en este momento, alguien que está haciendo el reprimiento. Mirá lo que tengo acá. ¿Qué tenés? Tengo un banco. Ay, lo quiero también. Marcelo, me lo compras. ¿Sabés quién me lo trajo? ¿Quién? Yo quiero todo. Un intendente de San Pedro. ¿En serio? ¿Será de la plaza? ¿De qué? No será de la plaza, no se lo habrá robado, ¿no? No, no, pero suponemos que no. no. Ay, qué banco precioso. Está impecable. Ah, sí, sí, sí. Ah, lo quiero también. ¿Ese cuánto vale? Ese está 300 mil pesos. Ah, la mierda, Rafael. Ese es caro, ese es caro. Claro, eso no me alcanza para pagarte con los escritorios que tengo. No, 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 te tomamos todo. Sí, vos claro, sí, no, bueno, pero no podemos, no podemos, no podemos. Bueno, vos me dijiste que me ibas a contar una anécdota, ya con eso vamos a hacer. Escúchame, cerramos el tema de la vitrina, ¿tenés alguna otra aparte de esa? A ver, sí, sí, te mostramos, ahí te mostro. Ahí vamos con Marcelo. A ver, Marcelo, por favor, enfocame todo lo que voy a comprar. Marcelo. Marcelo no me compra nada, yo me tengo que arreglar sola siempre. Hay libros de todo ahí en el... No, vajillas, copas, copas para helado, copas para helado, sillones, vajillas y un montón, sillones, ahora ya está yendo Lidia corriendo para allá que tiene una tos bárbara. Ay, el ropero me encanta. Quiero decirle a toda la gente de APA que está lleno, 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 lleno de todo, de todo. Hay una cocina ahí eléctrica también. Mucho más que no te visitas. pará, 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 dijo Fantino. El escritorio de vidrio ese que está ahí. Mirá qué hermoso está. Ese, ese ayer, ¿cuándo te lo llevaron a ese? Y este lo llevaron, solo lo pasaba al presidente. ¿Viste? Eso no estaba cuando yo vi. ¿Cuánto cuesta ese escritorio? Ese está a 30 mil pesos. ¿Qué? Bueno, ese viene, ese viene porque es para Marta, escritorio para Marta. Ese viene, viene con las vitrinas, todo, te doy el escritorio del Garrobo, 30 mil pesos, pero pará, yo le tengo que decir no, 30 no. Ay, es muy caro. 25. Claro, le pusimos 30 para liquidarlo. Ah, 30 para liquidarlo. ¿Por qué te lo querés sacar de encima, así es precioso? Y necesitamos espacio, necesitamos espacio. Ah, necesitás espacio, bien. Escuchame, ¿qué te puedo llevar yo ahora que vendo la casa? Haga lo que quiera. O sea, ¿te llevo todo y vos me lo rematás o se lo dejo al que la compre? No, lo negociamos al que la compre. No, porque está Marcelo entre las cosas que tengo para llevar. No, no, pobre Marcelo. No, no lo remato ni a palo a mi marido, no, no, no lo remato. No lo voy a entregar así nomás. Bueno, la casa sí te la vendo, eso soy el primer interesado a entenderla. Ah, perfecto, listo, listo, está hecho, hecho. Hablá con Marcelo, hace una oferta. Te la doy a pagar igual como me... Eso me gusta, eso me gusta. Te la doy a pagar. Bueno, escuchame una cosa, entonces, tengo la vitrina, ¿cuánto al final era? Me olvidé lo que dije. 80, dijiste. 80, le dije, yo no me acuerdo de haberle dicho 80. ahora se arrepintió. 80. está bien. 60 tenía. ¿Tenés alguna otra vitrina? Y me quedaron acá, tengo dos que entrar nuevitas. ¿Dos nuevitas? Bueno, que te muestre otra. ¿De pared? Eh, acá, acá, estamos. Uh, me está corriendo el informativo en este momento. Ya digo. Seguime chango. Vení chango, vení chango. Seguime chango. ¿Quiénes? Ah, están las dos filmando, están todos filmando ahí. Ah, hay una movilización tremenda. Ah, impresionante. hay gente... Espera, hay gente, no me vayan a vender, no me vayan a vender. Hay una cómoda, una cómoda como la de mi papá. Las vitrinas, me colgar, ay, qué lindo, es como un cristalero eso. ¿Tiene estante? Exacto. Las dos también las quiero, todo. Bueno, dejále el imóvil, Marcelo. ¿Cuántos? No, ya está. Yo no sé. Lo dejá la chave, Marcelo, del auto. Soy un desastre comprando. Marcelo le dejó el auto. Marcelo está desmayado ahí, tirado al lado del imóvil. Escuchame, Marcelo, dejále el imóvil y traete las cosas. Ya se lo dejó. ¿Eh? Qué lindo, Rafael, qué lindo negocio. Escuchame, contame una anécdota de algo que tengas ahí, a ver, decime, qué historia tiene. Anécdota, bueno, mirá, te puedo contar. ¿Las inventás o son verdaderas? No, no, reales, reales. Es porque lo tuvimos, en un momento, nos trajeron dos pelucas. ¿Pelucas? Dos pelucas, sí. ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Cómo vas a agarrar dos pelucas? Sí, tomamos dos pelucas. ¿De Milley? Del escritorio. ¿Dos pelucas Milley? Parecido, parecida. Se le dio vuelta el ojo a Marcelo. Y te cuento que yo le pregunté por alguna peluca para arrancar con el móvil y me dijo que ya no estaba. Yo te dije a gusto que le explique a Marcelo cómo tenía que hacer cámara y se le dio vuelta el ojo. ¿Qué? Mirá, la estufa que los sé que habrá perdido. Bueno, ahí, contame las pelucas. Peluca Milley. Bueno, trajimos las dos pelucas y pensamos, digo, esto no se va a vender más. Y la tuvo diez minutos porque enseguida cayó gente. Y las compras ahora vos. ¿Vos me estás jodiendo? No, pero tardó diez minutos en venderse. ¿Diez minutos? Diez minutos. ¿Y para qué la querían? ¿Para disfrazar un maniquí o algo? Ah, no, para teatro puede ser. Puede ser. Para teatro, le tengo que decir a mi amiga la actriz que va a hacer. Sí, para teatro mucha gente viene a buscar cosas. Claro, ropa. Tenés razón. Sí, tenés razón. Escuchame, ¿y ahora cuando venda la casa te puedo llevar los placares con la ropa y las carteras? Todo, todo, no hay problema. No, las carteras no, las carteras no. Las carteras no, pero mirá que valen guita, ¿eh? Sí. Y son como la de Sofía Clerici, la que andaba con Insorrable de las mías. Ah, ¿Qué bien? ¿Con sueldo de periodista? No, 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 esos son los sobres que recibo. Ah, ojo que no. Me regalan carteras los candidatos. ¿Y hay algún cervecito dentro de la cartera? También lo recibimos. ¿Eh? Sí, sí, capaz que me olvidé. Ah, no te habrá olvidado. Un sobre con miles de dólares, ponele. Ay, ojalá. Ojalá. Ay, ¿nunca te encontraste plata dentro de las cosas que te mandaron? No, no, hemos encontrado escrituras, documentación, todo así. ¿Escritura? Ojo, que en la mesa de luces guardan cosas. No estará la de la casa de mi papá, que tanto la buscamos. No, no, Fabián pregunta cuánto cuesta el despiedo. Bueno, ya tenemos candidato. Pará, pará, pará. Acá, ¿cuánto va de comisión? Dice la yacareza. Acá lleva el 10 del comprador y el 10 del vendedor. Perfecto, listo. ¿Cuánto vale para Fabián? ¿Cuánto cuesta el despiedo? El despiedo está un millón y medio de pesos. ¿Un millón y medio? ¿Cómo lo podemos pagar? Se ve la forma. Claro, depende, Fabián, no sabemos quién sos, Fabián. ¿Cuántos pollos entran? Claro. Está la silla, 16 pollos. Y bueno, ¿cuántos pollos tiene que hacer Fabián para pagar el despiedo? Es el tema. ¿Pero cuánto? Claro. Hay una silla gamer que me gusta ir para Tadeo. Para Tadeo. Justo vi una silla anaranjada gamer. ¿Esa cuánto está? Ese está a 260 mil pesos. ¿Cómo se llama? Y está nuevita. Nueva, nueva, nueva. ¿Y cómo te llega eso nuevo? Y porque, no sé, la gente va o renovando, o va cambiando. Claro, o alguien que no la vendió, y se muda. No, alguien que la tenía en un negocio y se muda. Claro. También puede ser. Claro, esta, el chico, se mudó a otra ciudad y me la trajo, porque no le cabía. Claro. Ah, claro, ahí tenés, ¿ves? Claro, mira todos los motivos por los cuales uno se desprende de cosas. ¿Cuánta vibra debe haber? ¿Quién se habrá sentado en esa silla? Sí. Voy. Se mata de risa Rafael. Bueno, Rafael, escúchame, ¿hacemos o no hacemos negocio? Sí, sí, hacemos, ya está. Yo la necesito, yo te digo una cosa, yo las vitrinas necesito porque se me está echando a perder los biblioratos, la papelería, todo lo que yo tengo de recuerdo de la opinión. Ajá. Entonces, tené en cuenta mi necesidad, por favor. Bueno, por supuesto. Ahí soy malísima, no me da vergüenza, no me da vergüenza, nunca fui buena compradora. No, no, si sos buena peleadora. No, peleo con otra gente, no sé, me dicen tanto y ya está. Marcelo lo sabe, que no sirvo para eso. Y para vender, soy de los peores. No. Yo si estoy ahí, tengo que hacer el trabajo que vos hacés, empiezo por todos los defectos que tienen las cosas. Ya me pasó, me pasó una vez cuando, la primera vez que alquilé acá un departamento, le dije a la señora, pero sí, pero el piso no está terminado y no sé cuántas cosas que no le importaban. Yo por qué le tenía que decir. Claro. Me dio como cosa. Bueno, Rafa. Dime. Tenés el mejor movilero ahí al lado. Ah, sí, el mejor de todos. ¿Lo conocés? Y el mejor camarógrafo. No, el camarógrafo anduvo mal, 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 se le daba vuelta la cámara, un desastre, pobre Marcelo. Es inomable ese coso. A ver, Marcelo querido, la cantidad de camas que tiene, ¿qué historia tendrán esas camas? Ay, sí, camas hay un montón. Camas hay un montón. Bueno, ¿alguna de algún hotel? No. No, ah. Le compran los hoteles bastante. ¿Sí? Claro, está bien, está bien. Hay esas camas que son en estilo Provençal, mirá vos qué lindas que están. Bueno, bueno, Rafa, gracias por atendernos. Gracias por el precio. por comprar. Y bueno, que tengan un excelente sábado y un excelente programa. Ah. Y te mando de regalo la máquina de escribir. Ay, gran vendedor. Gracias. Ahora les voy a mostrar cuando llegue. Yo te quiero decir que vamos a tratar un poco de volver porque yo me quedo negociando las máquinas arcade. ¿Vos te quedás con arcade? Claro. Sí. Mirá, yo estoy encontrando acá gente que está haciendo una colecta para comprártela, Augusto. ¿Cómo? Tengo gente acá, fans del programa, del cronista de deporte, ¿sí? Que están juntando para comprártela a través de nuestro canal de YouTube. ¿En serio? Sí. ¿Cómo es? Sí, sí. Están poniendo guita en YouTube para que... Lo voy a estar entregando. ¿Eh? Hacemos un... un alias. Y cuando vos viniste acá y te tomamos, vos dijiste que vos eras influencer, que sabías hacer como... Hacer rentable, todo, qué sé yo. Entonces ahora estamos haciendo como a Fantino, que se junta la plata, la junta la plata en plaga. Bueno, yo influencer no sé. Bueno, qué sé yo, que sabés monetizar. Ya sabés cómo es el camino. Vos me lo dijiste. Influencer, concejal, es el camino. Es extraordinario este chico, es extraordinario. Bueno, señores, gracias por este móvil tan simpático, tan lindo. Sábado, vista y muestra, domingo, remate. O sea, mañana puede estar toda la gente ahí también. Si no, mañana vamos a estar cerrados. Ah, mañana no estamos. Vamos a estar cerrados. Si yo veo gente merodeando ahí me da miedo que me la lleve. Augusto, abrazate a las vitrinas, por favor. Sí, ya, las metemos adentro. O sea, entre las dos son cuatro. Acabo de comprar cuatro metros de vitrina para mi museo, señoras y señores, más la máquina de escribir del comisario que se viene para acá. Chau, Rafael. Chau, Lili. Chau, Sandra. Chau, Rafa. Bueno, gracias. Presentó Guli, Sociedad Anónima. Sin Galera, desde Niñez, 71 en vivo por AFA. Radio San Pedro 91.5 91.5